¿Por qué? Porque está con nosotros Gustavo González, presidente del grupo Perfil, periodista, lo leen los fines de semana, por supuesto, en el diario, en perfil, en perfil.com, justamente para ver, tener una visión un poquito más amplia, abrir un poco el prisma de lo que está pasando. Gustavo, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y es interesante, hablábamos un poco fuera del aire, lo que fue transcurriendo y lo que pasó en este rato de Moda Fontevecchia, donde hablábamos con un fanático de Milley, con Fran Fijab, y hablábamos con Diego Bossio, y decía Gustavo, bueno, ¿hay ahí una línea en común? Sí, dos grandes entrevistas que acabo de escuchar. La línea en común que encuentro es entre un joven libertario venido en periodista, agredido en el Congreso, donde claramente ustedes exponían simplemente con preguntas, esa bronca, odio, diría, frente a lo que él considera que estuvo mal en los últimos años en la Argentina, y responde con una virulencia muy similar a la del presidente de la Nación. Y lo unía con lo que decía el economista Diego Bossio, en cuanto a que si le hubieran preguntado en diciembre, noviembre pasado, qué hubiera pasado con la sociedad ante semejante ajuste, él hubiera dicho que no resistía y que las calles iban a estar explotadas, algo que efectivamente no está sucediendo. Y lo que creo que hay una base de sustentación de mi ley, no digo el 56%, que esos son números del Balotage, donde hay una mayoría circunstancial, pero sí de esa base que lo votó tres veces, que lo votó en las PASO el 30%, lo votó en las Generales con el 30%, y lo volvió a votar ese 30% en el Balotage, al cual se sumó luego un 26%. Es un 30% que representa una minoría muy importante y muy intensa, y que ya se venía reflejando en la columna del domingo, en Perfil mencionaba algunas cifras, del estudio que para mí es el más serio de la región, que se viene haciendo desde 1995, que es el de Latino Barómetro, donde se realizan infinidades de preguntas, el último muestreo fueron 19.000 entrevistados en toda Latinoamérica, que sirve para la comparación, y lo interesante que tiene esta encuesta es que permite distintas entradas sobre el mismo tema, se hacen distintas preguntas sobre, por ejemplo, el tema de la democracia, que es uno de los ítems fundamentales de esta encuesta a lo largo de los años, y lo que ya se venía notando en el caso argentino desde hacía varios años, es que había justamente una suerte de 30% de la sociedad que sentía totalmente defraudada con el sistema democrático, un malestar enorme con la democracia y con la cultura de las instituciones democráticas. Por ejemplo, el 33% de la última encuesta que se conoció recientemente, correspondiente a la Argentina específicamente, indica que le da más o menos lo mismo, que no tiene el valor de la democracia que le otorga dos terceras partes de la sociedad. Dentro de ese 33%, un 15% dice que le da más o menos lo mismo un sistema democrático que un sistema no democrático, y un 18% dice que es preferible un sistema autoritario a uno democrático. Ese 18% marca un crecimiento de 5 puntos con respecto a la encuesta anterior que es previa a la pandemia. Cuando uno escucha las respuestas esas, uno se imagina y se imaginaba, yo las había citado ya años pasados, este crecimiento de este tercio intenso de la sociedad, se imaginaba que en algún momento iban a encontrar una representación corpórea, un político que los represente. Bueno, cuando hay una presión social muy importante, el líder aparece. Si apareció Milaí, en dos años apareció Milaí, entonces es ese 13% más el agregado que todavía puede tener, de ese 26% que todavía lo sigue apoyando a Milaí, el que hoy genera es un apoyo, que en las universidades empieza a haber un debate, si el presupuesto hay que aumentarlo o no hay que aumentarlo, si a los jubilados hay que pagarles o no se puede pagar, etcétera, etcétera. O si el ajuste es lo suficientemente duro pero también justo, necesario, para que por ejemplo las calles estén más o menos en una relativa tranquilidad. Venía pensando, escuchando atentamente, es poner en números lo que muchas veces se dice que el emergente Milay tiene que ver con el fracaso de la democracia en términos económicos, si se quiere, es ahí poner el número de eso, la relación directa que hay entre lo que no pudo resolver estos 40 años de democracia y la aparición de emergentes como Milay. Y hay una relación, de hecho este estudio menciona al final como síntesis aquella frase de Raúl Alfonsín de que con la democracia se come seguir y que efectivamente hay mucha gente que considera que esos valores no se llegaron a alcanzar. Es cierto para aclarar también que en esta encuesta la Argentina junto con Uruguay, Costa Rica y Chile, digamos, son los países donde la mayor parte de la sociedad reivindica fuertemente la democracia, aunque parte de esos dos tercios también en otras preguntas muestra su malestar con los resultados del sistema democrático. Pero evidentemente a través de los años se confirma que en estas cuatro décadas la sociedad no ha logrado impulsar mayorías circunstanciales que genere una representación política y pueda resolver los problemas básicos de la sociedad. Por culpa de esos sectores, por culpa de su representación, por culpa de las circunstancias internacionales, de la economía y el lugar que ocupa la economía argentina en ese contexto. Pero es un 30% muy insistente, se lo nota al hablar a este joven periodista libertario que tiene certezas absolutas cuando vos le sugerías que bueno, una cosa es a los 22 años y otra cosa es quizás más adelante donde empieza a haber los grises. Hoy no hay grises para ese sector y te diría para otros sectores tampoco hay grises dentro de lo que es esta grita argentina. Ahora, Gustavo, respecto a esto que planteas, es como que los primeros seis meses del gobierno de mi ley, es como que la sociedad estaba de alguna manera observando ese escenario sin una reacción expresa a partir de eso. Ahora, con el tema, no tanto con el tema jubilado, pero con el tema universitario, ¿no se empieza a generar como, bueno, un intento de reacción efectiva, firme? Por ahí es muy incipiente, ¿no? Pero no hay un germen de otra construcción, de ya no esa reacción inicial de observar lo que pasa. Bueno, parecería algo así, Elizabeth. La duda siempre es cómo va a seguir reaccionando el 26% que no forma parte del núcleo duro de la libertad avanza. Hoy todas las encuestas indican que el apoyo a mi ley sigue siendo razonable, alrededor del 40%, algunos dicen un poco menos, otros dicen algo más, pero ha perdido quizás alguna intención de voto, alguna imagen positiva, pero sigue contando con una parte, ese 26% que todavía le parece, por distintos motivos, porque es preferible a otra cosa que pueda venir, a otra cosa que fue, o porque quizás se empieza a convencer de que quizás sea el camino, o porque quizás tiene para soportar un poco más de esto, a ver cómo funciona. Ahora creo que al final del camino, cuando efectivamente el ajuste se vaya a seguir sintiendo más, que yo creo que es lo que va a pasar, igual creo que va a quedar cerca de ese 30% fiel a mi ley. O sea, creo que va a ser una minoría intensa que está culturalmente, cultural y económicamente expuesta negativamente hacia los valores del sistema democrático. Y eso lo va a seguir expresando mi ley, o lo va a seguir expresando otro. Yo creo que esa minoría, o sea, el 30, el 33, el 25... Llegó para quedarse, digamos. Por lo menos para quedarse para un tiempo. ¿En espejo al kirchnerismo? Claro, el famoso 30%, ¿no? En espejo a otra minoría intensa que es la que reivindica lo que llaman ellos la década ganada. No, te decía, lo del tema universitario, si es un germen de otra cosa diferente, porque en general y históricamente en nuestro país la cuestión universitaria y los movimientos estudiantiles han generado procesos políticos muy importantes y que a veces sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo termina. Muchos creyeron ver después de la ratificación de la Cámara de Diputados la semana pasada del veto del presidente como un escenario donde, digamos, bajaba la tensión en las universidades y el conflicto iba a seguir en el marco de la discusión del presupuesto 2025. Pero, en definitiva, eso no fue lo que ocurrió y hoy estamos viendo cada vez universidades más tomadas, hoy una nueva marcha, un nuevo paro, como que vuelve a retomar la senda del conflicto. Eso creo que puede horadar ese 26% de la sociedad para el cual la universidad pública significa algo, creo que lo está horadando. La cuestión es cuánto va a llegar esa sensación de conflicto hacia el votante de Milley y cuánto va a derramar en las próximas elecciones. Recordemos que la base legislativa de Milley es baja porque es un partido nuevo y da la sensación que con una elección medianamente buena o no tan mala debería incrementar su caudal legislativo por lo menos hasta el año que viene. Claudio. Gustavo, hablando de minorías intensas y de la representación también de los descontentos, en este escenario, ¿qué pasa con este peronismo? Nos encontramos con esta reunión entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner en un marco de secretismo, la previa del acto de Emberizo mañana del gobernador bonaerense. ¿Cómo se inserta esto? Porque somos testigos de un proceso de ultrapolarización y la gran pregunta, ¿cómo se va a organizar el peronismo en este adelantamiento del año electoral con definiciones que van a definir no solamente el rol de Cristina, sino hacia dónde puede ir Kicillof? ¿Qué está viendo al respecto? Mira, justamente estos días tenía una conversación con un importante dirigente peronista que me decía esto, que no sabían hacia dónde conducía este tema interno y en qué derivaba la conducción futura del peronismo. Y yo le decía que no se preocupara, porque yo tampoco tenía la menor idea de lo que iba a pasar, pero no importaba, porque el día que la sociedad, que un sector, una nueva minoría intensa, requiera de un cambio de liderazgo político, eso va a surgir solo. Por así surgió mi ley. Minés surgió en dos años. Kirchner, Kirchner no existía. Podríamos remontarnos al perón preso, diciéndole a Evita que cuando fuera liberado se iban para el sur y poco tiempo después era presidente de la Argentina. Yo ahí tengo una mirada más hegeliana en cuanto a que no nos preocupemos tanto, obviamente para nosotros los periodistas es muy interesante el análisis y hacer hipótesis, esto me parece razonable, pero puesto a extremarnos nuestras dudas o mis propias dudas e incertidumbre, por lo menos digo, bueno, quizás esa persona que encarne al peronismo o que encarne a una posición de este gobierno ya exista, sea más o menos conocido, quizás no tan conocido o por ahí no exista. Y capaz que de un día para otro la sociedad rescata a alguien que vio en la televisión, que le generó alguna simpatía y que lo espeje bien, como espeja mi ley, cuando para finalizar recordaba esta encuesta del latino barómetro, cada contestación de esta gente uno se imaginaba que mi ley hubiera contestado eso. Mi ley era uno de esos 30%, al que la sociedad por determinado momento lo encontró, lo votó y hoy conduce nuestro país. ¿Qué hacemos mientras con la ansiedad y la incertidumbre, no? Podemos manejarlo. Gustavo González, presidente del grupo Perfil, siempre por supuesto interesante seguirlo en Perfil.com y en el diario Perfil los fines de semana. Gracias Gustavo. A usted.